Cuando hay que borrar nuestro concerto 5.000 es que no lo propone. Si yo dejé de sentirte hasta te das consejo, aproveché mi libertad, si no tuviera un corazón. La vida sigue igual, que no me murió jamás, y que para mi vida, mi tiempo es lo mejor. Si fuera tan fácil olvidarte, un muro que había olvidado, si fuera tan fácil olvidarte, para mi sentirme en tu corazón. Si fuera tan fácil engañar, rompiendo dos, con dos manos, si fuera tan fácil olvidarte, en tu corazón. Si fuera tan fácil olvidarte, un muro que había olvidado. Si fuera tan fácil engañar, por la casa de Luján, no es un montón de nada sin contigo. Si fuera tan fácil engañar, por la casa de Luján, no es un montón de nada sin contigo. Si fuera tan fácil engañar, por la casa de Luján, no es un montón de nada sin contigo. Si fuera tan fácil olvidarte, un muro que había olvidado. Si fuera tan fácil engañar, por la casa de Luján, no es un montón de nada sin contigo. Si fuera tan fácil engañar, por la casa de Luján, no es un montón de nada sin contigo. Si fuera tan fácil engañar, por la casa de Luján, no es un montón de nada sin contigo. Muchas gracias.